Hola, ¿cómo andan? En este vídeo voy a mostrarles cómo hacer que suene bien una guitarra, enchufándola directa a la placa. A continuación usaremos todos los plugins gratuitos que voy a dejar abajo en la descripción del vídeo. Ahí abrí el Reaper, ahora les voy a mostrar los efectos que hay que poner. El primer plugin que vamos a poner es el Emissary de Gnit Amps. Para agregarle la distorsión sería una simulación de cabezal de guitarra. Después, bueno, son varios los pasos que hay que realizar. Ahora lo que tenemos que hacer es sumarle un simulador de cabina. Ahora les muestro cómo suena sin simulador porque suena muy mal, pero porque no simula el amplificador real. Es como si usaras por línea el pedal de distorsión y nada más. Le falta el amplificador, digamos. Acá se usan respuestas por impulso. Yo ya tengo las mías. En otro momento haré un vídeo con respuestas por impulso que pueden descargar, que la verdad que ayuda un montón en cuanto a grabación. Y lo que está buenísimo es la versatilidad. Quiero sonar como tal amplificador. Y buscás la respuesta correspondiente y lo podés usar. O sea, re versatil. Quiero ver en este tema este amplificador y en otro otro. Bueno, ahora sigamos. Ahora también vamos... Bueno, primero vamos a ir viendo cómo se va escuchando. Para eso voy a aprender. Y ahí está el sonido. Siempre hay un zumbido de fondo. Igual ahora vamos a seguir a cómo solucionar este zumbido. Ahí no está nada mal el sonido de guitarra. Bueno, ahí tenemos el sonido de guitarra. La mayoría de la gente que conozco y he visto grabar lo que hace, pone una compuerta. ¿Qué es esta compuerta? Lo que hace que cuando no toco, ese zumbido deja de sonar. Pero para mí tiene una contra. Porque cuando yo toco, igual queda el zumbido. Así que en vez de mostrarle cómo se hace la compuerta esta, que cuando tocas igual hay ruido. Yo uso un programa que se llama Ria Fear, o sea, un plugin. Que viene con Reaper mismo, pero se puede bajar y usar en cualquier programa. Y ahora lo que hacemos, vamos a sustraer. En sustraer, vamos a acá. Por lo que yo noté en mi experiencia, de 1024, cuando hay mucho ruido, resuelve el tema del ruido. Mejor que los demás. Pero al ser una guitarra, esto está al final, yo lo moví automáticamente al principio. Lo que tiene, si lo pones al final, no va a sonar natural. ¿Pero por qué? Porque se amplifica el ruido también. Entonces le estamos sacando mucho más sonido. Igual no suena mal tampoco. Pero lo mejor que se puede hacer para este tipo de plugins, es mandarlo al principio. Y ahí, sí, sustraer desde ahí. Y lo que está bueno también para ver bien el ruido, vamos a menos 150 decibeles. Y así vemos mucho más preciso, tipo, en qué ruido hay. Acá vemos que igual sigue habiendo ruido, pese a que hayamos puesto que aprenda el patrón. Entonces lo que vamos a hacer es dibujar un poco más arriba hasta que desaparezca todo. Ahí empezó a desaparecer. Y estamos en menos casi 100 decibeles. O sea, no es que le vamos a sacar. Porque si uno se descuida con esto y saca mucho, ahí sí suena poco natural porque le saca frecuencias. Pero al ser en niveles tan bajos, no hay problema. Ahora. Tenemos este sonido. Lo cual a mí me encanta que no tenga ningún tipo de ruido. Este ruido en una mezcla es imperceptible, pero ¿qué pasa? Todo igual lo que suma ruido, que podamos omitir que haga ruido, es mejor para la mezcla final porque todo se va sumando. Después hay otros programas para remover ruido aparte de este. Pero lo que tiene este es que funciona en tiempo real. Entonces si quiero tocar algo, no como es, puedo tocarlo sin que tenga ruido y sacárselo después. El último plugin que voy a mostrar es el Dragonfly. Lo que hace este programa, le da cierta espacialidad. Le da una pequeña river, o mucha, lo que quieras en realidad. Se puede customizar. Entonces le das esa espacialidad como que realmente está situada en un lugar. Después hay otros de pago como Altiver que también está muy bueno. Ese está increíble. Y esos son los dos que más uso, depende de la situación. Y por último les voy a mostrar cómo suena sin usar la respuesta por impulso. O sea, sin usar el simulador para que vean lo mal el sonido horrible que tiene una guitarra. Si nos omitimos eso que parece un paso más. Suena muy mal. En cambio ahora le volvemos a poner el impulso, digamos. Así que con eso terminamos por hoy. Suscríbanse que va a seguir habiendo contenido todo relacionado con producción musical o música en general. Y nada, hasta la próxima. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal.